Ey, 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 seas de Ayuntamiento 10 o no, déjame decirte que este vídeo te va a servir porque te voy a enseñar el mejor ataque de Ayuntamiento 10 pero que es aplicable a todos los ayuntamientos y que además todos los tips que te voy a dar ahora con el ataque también te van a servir así que con ello déjame introducirte a este vídeo que está formado en realidad por tres secciones, es decir, este es el segundo de tres vídeos en los que estamos enseñando los tres mejores ejemplos para Ayuntamiento 10, que en este caso ya digo que son metas que se pueden extender a muchísimos ayuntamientos así que dicho esto vamos ya dentro del vídeo y os voy a enseñar el ejército, así que para presentaros el ejército dejadme deciros que es un ejército bastante sencillo de ver pero complicado de utilizar, por eso debéis ver todo el vídeo completo para enteraros de cómo funciona primero de todo obviamente se va a constar de los dos héroes que veis por aquí por pantalla, van a estar también cuatro rompemulos, cuatro sanadoras dos abusos de lava, 23 globos, una arquera, cinco velocidades, dos rabias, una congelación y luego en el castillo del clan ojo aquí porque aquí podemos llevar un globo de estos enormes o un dirigible y aparte de esto pues cuatro super globos o globos normales y esto sí, el veneno es súper importante para ayudarnos a terminar el ataque y ahora veréis por qué dejadme decir también que vais a ver primero de todo dos ataques de Ayuntamientos 10 máximos y al final de todo os he hecho un ataque de Ayuntamiento 11 que ya veréis es una locura y le he podido hacer un 100% de Ayuntamiento 11 para que veáis que también en liga os puede servir contra Ayuntamientos superiores así que sin enrolarme más vamos a ver la primera repetición que es contra un Ayuntamiento 10 y os voy a ir diciendo cómo tiene que funcionar todo, en este caso tenemos una base que es bastante amplia antes de empezar el ataque que se reparten muy bien las defensas y que por tanto va a iniciar nuestro ataque con un funer con la Reiner que era ahí el Rey Bárbaro para intentar barrer toda esta zona de aquí lateral, mientras tanto ya veréis que tiraremos luego los aguesos por aquí pero ahora explicaré cómo los tiramos, así que tiramos primero la sanadora con las cuatro sanadoras muy importante, la Reiner Quera, perdonadme, y que las sanadoras se fijen en la Reiner Quera esto es super importante, que no se fijen en el Rey Bárbaro porque vamos a tirar el Rey Bárbaro pero sí que es verdad que nos interesa que las sanadoras se queden con la Reiner Quera que es que a lo largo que vaya pasando el ataque vais a ver por qué y la importancia de lo que estoy diciendo ahora mismo es que de verdad es muy pero que muy importante que hagáis caso aquí ahora sí tiráis el Rey Bárbaro para que empiece a tanquear y recibir más daño de defensas más importantes incluso de su Reina Arquera porque es muy importante cargarnos la Reina Arquera al principio del ataque ya que si no nos va a reventar los aguesos y de mientras tiramos los dos aguesos seguidos de los globos y por último el Super Globo que va detrás de todo iniciamos con dos velocidades para poder adentrarnos bien al núcleo de la aldea aunque tengamos ventiladores en contra no pasa nada, las velocidades son su puro counter para entrar al centro sí que vamos a tirar una rabia, vamos a ver por aquí cómo avanza el ataque y a medida que vayamos necesitando otra rabia tenemos otra rabia opcional pero ojo, nos tenemos que guardar dos velocidades para salir del centro en este caso las estamos gastando por aquí y la curación cuando mejor os vaya a vosotros es decir, de verdad, tenéis que aplicarla cuando veáis que es necesario en el ataque esto sí que no se puede arreglar, no se puede decir de ninguna manera cómo se tiene que tirar pero bueno, como veis mientras también la Reina Arquera ha barrido toda esta zona aquí aunque nuestro Rey Bárbaro esté por aquí bastante tocado nos ha tanqueado para que la Reina sobreviviera y aún sin gastar la habilidad ahora la vamos a gastar por ahí para terminar de reventar estas defensas y ahora vais a ver cómo es muy importante también esos esbirros que habíamos puesto porque los vamos a soltar de tal forma que ocupemos las casetas más a distancia porque cuál es el mayor error que suele cometer la gente en este ataque pues bien, pues que se dejan muchas casetas sueltas o muchos almacenes o algo en el centro y que luego no le da tiempo a completar el 100% y es que os he traído ese ejemplo también que vais a ver justo después de este ataque pero aquí veis que si tiráis los esbirros en el momento que tocas, es decir, no os durmáis a la que veis que los globos se han barrido toda una zona empezad a tirar los esbirros ya para que empiecen a limpiar porque es que si no, se os va a quedar muy pero que muy corto el tiempo y desde que he hecho aquí veis que no nos ha sobrado casi nada de tiempo, ¿vale? pero bueno, pero hemos conseguido hacer el 100% a un ayuntamiento 10 al máximo así que si conocías este ataque, te digo que felicidades si no lo conocías, pues que te suscribas y si te ha gustado pero bueno, pero déjame decirte también que ahora vamos con el siguiente ataque que también es muy pero que muy importante porque aquí voy a cometer el error de soltar los esbirros muy tarde y como veis no me dará tiempo a hacer el 100% y recordad que detrás de este ataque voy a enseñaros el ataque que le he hecho un 100% a un ayuntamiento 11, sí, sí, un pleno así que nada, vamos a tirar otra vez por aquí la reina arquera en este caso porque hemos visto que nos podíamos cargar el controlador con la reina arquera ya que está a menos de 3 casillas y un muro de distancia por tanto soltamos a la reina arquera y cuál ha sido uno de nuestros fallos primero de todo no haber soltado al rey aquí y después los esbirros que los hemos soltado lentos pero bueno, ya hemos iniciado el ataque por aquí lo hemos iniciado con los sabuesos de lava que van a empezar a barrer toda esta zona de aquí junto a los globos, tiramos 2 velocidades para empezar a entrar al centro y tiraremos una rabia en el centro también tengo que decir que la curación que he tirado en el centro la he tirado mal porque pensaba que había una defensa ahí y me he equivocado, no había ninguna defensa porque todos los globos no se han curado y no me han ayudado a terminar de poder barrer esa zona rápido aún así el ataque pintaba bastante bien pero fijaos que los esbirros no los había soltado y la verdad que he ido bastante, bastante lento ahora sí que sí, pues han salido los super globos que se han ayudado a cargarse toda esta zona pero como el rey barbaro me había dormido y no lo había tirado al principio de todo podéis ver como simplemente obviamente hubiera sido un 100% es decir, por defensas nadie me hubiera parado de que esto fuera un 100% porque la verdad que ya veis que queda rey bárbaro queda también una defensa aérea y una torre de magos a nada de vida es decir que realmente el rey bárbaro la podría haber reventado muy pero que muy fácil pero el handicap ha sido que lo hemos soltado muy tarde y no acompañando a la reina por tanto la reina se nos ha muerto, el rey no ha barrido y esto no ha terminado en un 100% así que aprended de los errores y anotadlos también porque es muy pero que muy importante que no los cometáis a vosotros y ahora sí que sí estáis deseando que vayamos con el ayuntamiento 11 con este ayuntamiento 11 que lo hemos hecho un 100% otra vez con el mismo ejército pero también dejadme deciros que hay aún una combinación mejor de ejército para ayuntamiento 10 que vamos a estar subiendo próximamente así que si no os la queréis perder ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros y así estoy seguro que no os la vais a perder así que dicho esto continuemos y vamos a ver el ataque a un ayuntamiento 11 en este caso 100% ahí lo veis que tiene águila de artilidad mejorada al nivel 2 tiene algunas torres infierno al 4 bueno tiene bastantes cosas mejoraditas y otras defensas que igual no tanto pero bueno vamos a empezar aquí otra vez con un funnel tornamos los rompemuros, tiramos el rey, tiramos la reina, las sanadoras con la reina se nos parecía que se nos iban a desviar algunas sanadoras pero no se nos han desviado aquí igual hemos tardado un poco en tirar los sabuesos pero aún así ha salido bastante bien hemos empezado a tirarlos por esta zona de aquí seguidos del super globo y seguidos también de los globos normales hemos empezado a tirar ahora los hechizos para que vayan a entrar al centro y mientras la reina arquera ha empezado a entrar por esta zona de aquí haciendo bastante daño y llegándose a cargar incluso esta defensa aérea y posteriormente el controlador que nos han servido mucho para poder hacer de 100% ojo aquí las dos rabias, la curación, todo para que machaquen este centro de ayuntamiento nivel 11 que la verdad que es bastante complicado tengo que decir que este ataque no siempre se puede hacer 100% en el centro de 11 pero bueno, pero si hacéis esto en liga estoy seguro que vuestro líder va a estar muy contento mientras el super globo ha ido avanzando por aquí con los super globos que vamos a tirar una velocidad, la automática la tienen ellos para que vayan más rápido aquí solo quedaba esta defensa aérea que se nos ha resistido bastante y de hecho, ojo, porque aquí vais a ver que no tenía yo tan claro que esto fuera hacer un 100% porque sí que es verdad que había eliminado todas las defensas, lo había hecho bastante bien pero claro, no olvidemos que soy un intento 10, no atacando con todo al máximo es decir, por ejemplo, el rey del bárbaro no lo tenía al máximo pero aún así yo pensaba, yo creo que sí que me va a dar tiempo aquí también estaban barriendo la importancia de la arquerita y de los esbierros que habían limpiantes por ahí vamos a ver cómo avanza por aquí la reina arquera parece que el tiempo nos va a dar y es que el contador que veis por pantalla es prácticamente exacto al que nos quedaba, es decir, nos ha sobrado 2 segundos aunque ya sabéis que aquí luego el tiempo se recorta pero en la realidad nos han sobrado 2 segundos ahí vemos cómo está a punto de caer el ayuntamiento y finalmente sí que va a caer con ese golpe de la reina arquera ha sido bastante, bastante épico este ataque y no todos pensaban que fuera hacer 100% es decir, yo lo estaba viendo y la verdad que no lo pensaba pero si no habéis visto el vídeo anterior, también os digo del otro ataque os lo dejo por aquí arriba a la derecha para que lo veáis porque este ejército también está muy pero que muy bien es un full dracos y si no, pues probad este ejército ya tenéis dos para desabarrollaros y es que además vamos a estar subiendo ejércitos de todos los ayuntamientos así que ya os digo si no os queréis perder todo este contenido que estamos subiendo diario estamos subiendo más de 3 vídeos diarios al canal suscribiros para no perderoslo y dicho esto, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo dejad en los comentarios qué os ha parecido recordad que os podéis unir al servidor de Discord que está en el link de la descripción en el que somos ya más de 4.000 personas en las que podéis interactuar pues para conseguir clan para conseguir miembros para conseguir cualquier tipo de jugador que juega Clash of Clans y que os pueda ayudar a mejorar en vuestro camino de este juego así que dicho esto, ahora sí que sí yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima